El director del colegio Marí Maculada se reunía también con usted esta mañana para indicar de qué manera la administración de Calvario Social compra esa mejora o esos terrenos para que el municipio, el departamento y la nación pueda invertir en el colegio porque está en terrenos que son privados. ¿Es una noticia? ¿Se va a gestionar? No tanto eso, aquí tengo un problema también con el colegio de la frontera, el colegio de la frontera tiene 1300 de salud, yo pienso de pronto ofrecerle 200 millones de pesos y ahí vamos a construir nuevas aulas, pero donde está Policarpa hay un espacio de una casa vieja ahí que se va a recuperar para hacer una virtual teca municipal que sirva para la entidad y que sirva para el municipio. Es un proyecto muy bonito y por la parte de los andenes vamos a ver si hacemos unos kiosquitos pequeños porque pienso desalojar todos los vendedores del parque, pero hay que decirles dónde los ubicamos. En las noches no se puede caminar por ese parque porque si su esposa o su periodista pasa por ahí le queda oliendo el pelo a chorizo o a morcilla o a chuzos, así es. Entonces eso se ve mal la imagen aquí en el municipio, pero el proyecto que nosotros tenemos ahí en ese colegio es muy bonito y hacer por lo menos unas 12 aulas más e impulsar que en ese sector la gente estudie. Lo otro que también le voy a pedir al rector es que vamos a ver si sigue ese colegio comercial porque creo que ya no es comercial y también pasa a ser técnico o técnico comercial.